¿Qué tal qué tal amigos? Bienvenidos a Nets MMA y hoy estaré hablando acerca del evento UFC Vega 76 Sean Strickland vs Abus Magomedov. Así que sin más, vamos con el video. En la primera pelea veríamos al King Kong Alexander Romanov enfrentando a Black Boy Ivanov. Una pelea interesante ya que tras las dos malas presentaciones de Romanov, en especial su pelea con Volkov, en este combate el moldavo mostró un gran cambio, evolucionando de gran manera, mostrando un striking fuerte con sus buenos jabs y duras patadas a las piernas. Y también decidió ir al derribo de forma inteligente, no como antes cuando derribaba frenéticamente y se quedaba sin cardio. En esta ocasión mostró un IQ de pelea diferente. Administrando bien su cardio, variando con su striking y derribando en momentos clave. Es por ello que se llevaría una merecida decisión unánime. Y la verdad, este Romanov más inteligente y con más recursos, me hace creer que va a llegar más lejos en la división. Luego, en las 125 libras veríamos el debut de la excampeona de RSFC, Ivana Petrovic, donde si bien mostró su gran jiu-jitsu brasileño, la defensa en el suelo y lo superior de pie de Luana Carolina fueron trascendentales, superando a la brasileña por decisión unánime. Seguimos con el regreso de Gurán Kutatelatze, quien venía de un año de inactividad y enfrente tendría al brasileño Elvis Brenner. Donde durante el final del primer asalto y durante el segundo round, Gurán dejó tocado y muy lastimado a Brenner gracias a sus poderosos codos. Pero la tenacidad y gallardía de Brenner nunca desaparecieron, y a pesar de que tenía perdida la pelea, siguió hacia adelante hasta clavar una brutal izquierda que noqueó a Kutatelatze. Un knockout asombroso en una remontada alucinante, de las mejores de este año, y además de todo finaliza a un prospecto muy prometedor de la división. Brenner con este combate consigue su segunda victoria en UFC, y con 25 años y entrenando en el Shooter Bots, promete evolucionar y ser un prospecto importante en las 155 libras. Luego, en el peso pluma femenino, Gianna Santos y Carlos Rosa chocarían en lo que sería una apretada pelea, pero durante el segundo y tercer asalto, la presión y golpes de poder de Rosa se impusieron ante la rusa, ganando a la brasileña por decisión dividida. Vamos ahora con la pelea de Joe Anderson Brito vs. Weston Wilson, quien entraba en short notice, y en el combate desde el inicio Brito impuso su poder, pero el estadounidense buscó la sumisión. Sin embargo, el brasileño fue cuidadoso, esperó el momento, y cuando lo encontró, fue despiadado, noqueando con gran and pound a Wilson en el primer asalto, siendo esta la tercera finalización consecutiva para Joe Anderson, quien para mí es uno de los mejores prospectos de las 145 libras. Y en la última pelea de las preliminares veríamos al ruso Linat Fakhredinov frente al conocido Kevin Lee, donde Linat mostró por qué es un caballo negro de la división, enviando al suelo a Lee con una tremenda derecha, y luego con una letal guillotina atraparía a Lee, quien tenía sus brazos atrapados y era imposible que tapeara, quedando inconsciente y llevándose la pelea Fakhredinov en solo 55 segundos. Linat promete muchísimo y es una gran amenaza en esta división. Iniciando las estelares veríamos el debut del uzbeco Rusulton Rusiboev, un peleador con una amplia experiencia a sus 29 años, pero enfrente tendría al noqueador Bruno Ferreira, un debut nada fácil. Sin embargo, una precisa derecha y un gran gran ampound harían que Rusiboev se llevara al combate en solo 77 segundos, noqueando a uno de los mejores prospectos de la división. Y Rusiboev promete show y nivel en la UFC, ya que con un récord de 35-8, 33 finalizaciones y 8 victorias consecutivas, será un peleador muy interesante a tener en cuenta dentro del peso mediano de la UFC. Ahora en el peso ligero, Benoit Saint-Denis enfrentaría a Ismael Bonfin, donde el francés abrió fuerte, con patadas al cuerpo y constante búsqueda del derribo, hasta que lo encontró. Y a partir de ahí fue un trabajo de paciencia, técnica e inteligencia, hasta someter a Bonfin en el primer asalto. Con esta gran victoria, Benoit pinta muy bien en la división y también acabó con la racha de 13 victorias consecutivas de Bonfin, quien no perdía desde 2014. En el peso mosca femenino, Ariane Lipsky enfrentaría a su compatriota Melisa Gatto, donde ambas darían una complicada pelea, muy apretada, pero durante los dos últimos asaltos, la presión y precisión en el golpeo de Lipsky la harían ver superior, llevándose la pelea por decisión dividida. Ahora vamos con la pelea del prospecto ecuatoriano, Michael Morales, que enfrentaría al duro veterano Max Griffin, donde si bien al inicio el estadounidense se vio mejor, durante el segundo y tercer asalto, Morales mostró su gran poder, dejando muy tocado a Griffin y presionando de gran manera. Por lo cual Michael ganaría por decisión unánime, extendiendo su récord invicto a 15-0 y manteniéndose aún como uno de los mejores y más prometedores prospectos de las 170 libras. En la pelea costelar veríamos a dos prospectos como Grant Dobson y Damir Ismagulov, un duelo de estilos donde la gran lucha y control de Dobson se impusieron en todo momento, en especial dominando con el triángulo al cuerpo donde Damir no pudo escapar. Siendo esta victoria por decisión unánime para Dobson, acumulando su victoria número 11 de manera consecutiva, y está invicto en la UFC con 8 pelas ganadas y una empatada. Y en el duelo estelar, Shena Strickland y Abuso Piyama Gomedov chocarían en un combate utópico, el número 7 de la división contra un peleador que solo tenía una pelea en la UFC. En el enfrentamiento, Strickland fue defensivo al inicio, mientras que Abuso soltó todo lo que tenía, tanto de pie como de suelo, pero en el proceso se desgastó muchísimo. Y sumado a esto, en el segundo round, Strickland fue con todo, presionó con mucha intensidad a Magomedov, hasta que el ruso no aguantó más con la intensidad de Sheehan, ganando el norteamericano por knockout técnico. Una victoria interesante, ya que nadie se quería enfrentar con Abuso Piyama, pero Strickland aceptó el reto y mostró que hay niveles en el top. Y bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya gustado, pueden suscribirse, darle like y sin más, esto fue Nets MMA y ahí se ven. ¡Gracias!